El Vaticano en este Día Internacional de la Mujer apuesta por historias de esperanza, por historias inspiradoras de mujeres migrantes que han superado las muchas dificultades a las que han tenido que hacer frente. Por mi experiencia personal tanto en América Latina como en Filipinas, de contacto con muchas mujeres que han emigrado, he visto como su experiencia migratoria ha servido muchísimo para que recuperasen su dimensión femenina y de contribución femenina tanto a la sociedad como a la Iglesia. Han redescubierto muchas de sus capacidades, de su peculiar mirada sobre las cosas. Son historias como la de Dalia, desplazada durante mucho tiempo dentro de su propio país, Irak, y que habla de la fuerza de las mujeres iraquíes. Durante muchos años hemos sufrido una guerra tras otra, así que las mujeres siempre han dependido de sí mismas para hacerlo todo solas, especialmente mi madre. Yo lo he vivido porque mi padre estuvo en una prisión de Irán durante diez años porque estábamos en guerra. La vi ser el hombre y la mujer al mismo tiempo. Lo hacía todo y yo estoy aquí por ella. Salomé, de Kenia, tuvo que huir de su país porque su familia fue atacada. Este es el consejo que da a las mujeres refugiadas como lo fue ella. Sé inspiradora, anima a los demás, no te quedes en tus problemas, en tu pasado. Son historias reales de mujeres valientes que demuestran que tendiendo puentes es más fácil convivir que construyendo muros.